¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Señor es mono en red? Está bueno, ¿qué es lo que hace esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Está bueno, ¿qué? No importa lo que hay ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace esto? Esta canción va dedicada para toda la gente linda que guste de nuestro estilo Está listado, está listado, está listo Y nuevamente Los Chas ¡No! Andapurica Y nuevamente Tenemos darling Matthias Ten